Desde el Círculo de Empresarios de Torremolinos se ha constituido legalmente la entidad gestora que ha puesto en marcha desde hace varios meses una nueva asociación empresarial exclusiva para la creación y reconocimiento por parte de la Junta de Andalucía del centro comercial abierto denominado FIL Torremolinos. La documentación ha sido presentada en la Delegación de Comercio de Málaga, encontrándose actualmente en plena tramitación del proyecto, que ya tiene junta directiva y está elaborando un calendario de acciones comerciales y sociales, esperando que concluya este ambicioso proyecto con el reconocimiento antes de que finalice este año 2018. Desde el Círculo inciden en la necesaria colaboración del Ayuntamiento para que el proyecto salga adelante, ya que según ha manifestado, esa falta de apoyo fue la que impidió los intentos previos de crear un centro comercial abierto en la localidad, el primero de los cuales tuvo lugar hace ya 20 años. Con una inversión anual de 160.000 euros subvencionada por la Junta de Andalucía y distribuida en partida de 80.000 euros para la asociación, y otros 80.000 euros para el Ayuntamiento, podemos acometer muchas iniciativas y podemos emprender muchas acciones. Como la regulación de los carteles de los comercios, mejoras en las fachadas, la colocación de papeleras y tótems informativos, limpieza, seguridad, marketing comercial, página web específica, oficina técnica y de gestión, y especialmente un plan estratégico de aparcamientos gratuitos y compartidos. Con respecto al Consejo Municipal del Comercio de Torremolinos, que está creando el Ayuntamiento, han incidido en que la petición inicial del mismo fue a través del círculo de empresarios, considerando que la nueva asociación sobre el centro comercial abierto debería tener mayor peso en el mismo. Por eso consideramos que al hacer un Consejo Municipal del término de Torremolinos, no debemos caer en la complejidad de integrar en el mismo a colectivos empresariales o laborales de carácter provincial, ya que lo que cuenta para nosotros es Torremolinos. Igualmente, este Consejo debe primar más a las pequeñas y medianas empresas y comercios antes que a las grandes superficies. Queramos o no, las grandes superficies perjudican al pequeño comercio. Y la única manera de que el pequeño comercio sobreviva es la unión, por un lado, y segundo, la readaptación de su establecimiento, de las calles públicas, de la limpieza, de la seguridad que hay en los centros de la ciudad y especialmente, claro, aquí en Torremolinos.